Hola, buenas noches. Bueno, a mediados de julio, el ayuntamiento de Calviá, junto con el gobierno autonómico de Baleares, decretó el cierre obligatorio de todos sus locales. Y todo porque se produjo una pelea a las dos y media de la madrugada y le echan la culpa a los bares de la zona. Pero los bares a esa hora ya estaban cerrados. No fue culpa de que los bares estuvieran abiertos. Ustedes consideran que, en todo caso, sería responsabilidad de la policía municipal que no supo guardar el orden en la zona, ¿no? Bueno, nosotros pensamos que todo lo que pasa en vía pública es competencia de ayuntamiento de Calviá. Si ellos no pueden velar por la seguridad, creo que no es culpa de los comerciantes. Nosotros mantenemos las distancias, no trabajamos dentro de los locales, solo en las terrazas, todas las medidas higiénicas estaban perfectas, no había aglomeraciones, no hubo ningún foco de infección, no hubo ningún rebrote, no hubo nada. Y de golpe y porrazo nos vimos con un decreto ley a cerrar y a 700 personas a la calle. Fue algo que nos ha dejado a todos en la miseria. No tenemos nada. Es algo que no entendemos el porqué. No nos dan ninguna justificación hasta el día de hoy. Señor Rodríguez, me da la impresión de que ustedes están pagando las consecuencias de esa imagen que ha conseguido fabricar artificialmente el famoso bullying mediático. Que si Magaluf es la meca del Balconing, de los turistas borrachos y escandalosos por la noche, que si es el centro turístico por excelencia para el turismo de excesos, y eso no responde exactamente a la realidad, ¿no? No, no, que va para nada. En una calle que, como dicen ellos, que se juntan 7.000 personas cada noche, según ellos, y durante seis meses hay dos peleas, encima en vía pública, porque nunca salen imágenes de los locales pegándose la gente dentro de los locales, porque tenemos nuestra seguridad, miramos de que todo salga bien, pero es que si en la calle estamos abandonados, realmente no podemos mirar lo que pasa en la calle. Y es que muchas veces están saliendo las funets, que son imágenes de hace más de cinco años, imágenes de hace cuatro años, que las van repitiendo constantemente, y siempre nos echan las culpas a nosotros, pero nosotros realmente estamos intentando hacer nuestro trabajo. ¿Y por qué, señor Rodríguez, les miran a ustedes en Magaluf con lupa? Porque los turistas organizan sus festejos por ahí, sus fiestas y su cachondeo, y no prestan tanta abstención, por ejemplo, a Nicky Beach con los festejos que montan los turistas ricos con champán a 20.000 euros la botella. Bueno, porque es muy fácil. La gente rica, la gente rica no se le toca. Es como ahora han hecho un festival, han cerrado Punta Ballena por 25 personas, pero sí que han creado un festival, el cual han autorizado que quepan mil personas dentro. Ahí no va a haber ningún rebrote, ahí no va a pasar nada, el COVID ese día está durmiendo y no pasa nada. Son cosas que no tienen lógica, es una forma de acabar con nosotros. Han ido a por nosotros, y han usado un poco la dictadura como a golpe de pandemia. Han usado eso como una excusa. Es tal cual pensamos todos los comerciantes y trabajadores, todos los que estamos afectados. Sabemos que hay intereses oscuros por detrás, porque no es normal que nos abandonen las instituciones, que nos dejen en la ruina. Alguien poderoso hay detrás para que pueda hacer esto, porque en un festival sí se puede hacer. En el Puerto Adriano, que es un puerto de lujo, ahora están haciendo conciertos estos días, en agosto, el cual se actualiza creo que están en afuera entre 500 y 1.000 personas. Y no sé, a menos de un metro de distancia la gente. Ahí tampoco hay rebrotes. Las zonas de lujo ya sabemos que son intocables. En Nicky Beach hay unas imágenes en internet en el cual se ve la gente con champán, fiestas, sin mascarilla, y no les han hecho nada. Y nosotros, una cosa que pasa en vía pública, a cerrar todos los lugares y toda una calle. Es incomprensible. Es decir, encima sale el otro día en pleno la portavoz de Podemos diciendo, está en pleno, está grabado, diciendo que la culpa de lo que hay no es de los comerciantes, sino de hoteleros. Y nos tiran a nosotros. Entonces, ¿por qué nos cierran a nosotros? Y nadie nos da una explicación. Bueno, la verdad es que a ustedes les han convertido en los culpables de todo. Les acusan de que en los bares de Punta Ballena se vende droga cuando todo el mundo sabe que son las mafias senegalesas. Usted mismo lo denunció a la policía municipal pidiendo que respetaran su anonimato y a los dos días los camellos sabían que había sido usted. Quizá por esa falta de profesionalidad de los municipales de Calvía piden ustedes que la seguridad esté en manos de la Policía Nacional y no de la municipal. Yo trabajo en la noche, veo lo que pasa. Dicen que se venden drogas en los locales. Cuando sales ahora en Punta Ballena o por cualquier sitio de Magalud, lo primero que ves es a gente africana en cada esquina, ves cuatro o cinco ofreciendo drogas a la gente, camuflados con venta ambulante, a la prostitución también, que les pegan palizas a los ingleses, que para cuatro ingleses que tenemos este año ya les han pegado, ya les han robado. Eso ahí no pasa nada, eso es tolerable. Con eso no se puede acabar. Nosotros estamos pidiendo ahora que se ponga la Policía Nacional porque en Calvía, una de las cosas que nunca sale, se habla de Magalud y se habla solo de Punta Ballena, pero si en Calvía hay más de 50.000 personas censadas, es decir, 57.000 habitantes y no hay una policía local, no hay un juzgado de instrucción y no hay un fiscal. Es incomprensible. Si hubiese aquí Policía Nacional, hubiese un juzgado y hubiese un fiscal, muchas de las cosas que están pasando se acabarían. Y vamos a luchar porque todo esto se cumpla. Señor Rodríguez, usted lleva 20 años trabajando en la noche en Magalud. Cuéntenos, ¿cómo ha evolucionado Punta Ballena en todo este tiempo? Nosotros, cuando yo empecé a trabajar, trabajábamos con camisa, con pajarita, trabajábamos con lo que se llamaba los golfistas, que eran gente mayor y era todo de maravilla. Se ponían buenas copas, la gente venía para dos semanas de vacaciones, era todo maravilloso. Y de hace 7 o 8 años, cuando empezaron a poner los hoteles el todo incluido y el overbooking, que parece que es vender barato, llenar y barato, dando la barra libre en la hotel hasta las 12 de la noche y la gente no sale de la hotel hasta las 12 de la noche y ya salen borrachos, es lo que nos ha destruido a todos, al pequeño, al mediano comercio y los está matando. O sea, nosotros estamos haciendo una grandísima labor el poder trabajar 4 horas al día, que es lo que realmente trabaja un local, que es desde las 12 hasta las 4 de la mañana. Maralud era la meca del turismo, era lo más bonito que había y él lo más bonito que hay, porque es todo un paraíso, pero no saben aprovecharlo, no se le está dando la importancia que tiene esto, es precioso. Nosotros sabemos que vivimos, tenemos la suerte de vivir aquí, pero los que nos gobiernan no lo ven de esa manera, no somos importantes para ellos, es solo importante el sillón que con tan gusto han cogido gracias a nosotros. Bueno, Juan, y me imagino que este año lo están pasando especialmente mal, la pandemia ha masacrado el turismo, encima que los británicos hayan desaconsejado viajar a España, incluido Mallorca, les ha puesto a ustedes este año en una situación realmente dramática, ¿no? Bueno, este año ha sido esto, y bueno, lo peor no ha llegado aún, lo peor está por llegar, este invierno va a ser devastador, este invierno va a ser, va a ser cruel, este invierno no, ya no tenemos ni para comer, yo tengo cuatro hijas, no tengo ERTE, vivo con 430 euros de ayuda, y no tengo ayudas del Estado, o sea, no me están dando más ayudas para comer, tienen muchos gastos, no me quedan ahorros, no sabemos cómo vamos a sobrevivir, esto es, y como yo, hay mil familias más, es que esto es, es lo peor que se pueda imaginar, la gente no sabe lo que está pasando aquí, esto queremos que se sepa, porque es que es, vienen gordas, vienen muy mal, lo que está pasando es terrible. Y para colmo, el Ayuntamiento de Calviá, va y les cierra los locales por decreto, argumentando falta de seguridad ciudadana, por eso me imagino, que van a organizar esa próxima manifestación, el 17 de agosto, ante el Ayuntamiento de Calviá, en el que, por cierto, ¿qué les dicen desde la Corporación Municipal? Bueno, de la Corporación Municipal, no se han puesto en ningún momento, en contacto con nosotros, yo he solicitado, una reunión con el señor alcalde, el día 11 a la 1 de la tarde, el cual le vamos a exponer que necesitamos, para paliar los problemas, hay 2.000 trabajadores que están pasando calamidades en estos momentos, le vamos a proponer que se cumpla durante seis meses lo que ellos tienen que cobrar para vivir durante un año, porque no olvidemos que Mallorca, sobre todo aquí en Calviá, trabajamos seis meses y con ese dinero vivimos todo el año, que son 1.600 euros al mes, por 2.000 trabajadores, por seis meses son 18 millones de euros que se han dejado de ganar y que se los vamos a exigir a ellos, no nos vale una ayuda de 200 euros en una tarjeta azul para comer, que tampoco nos las están concediendo a todos, a mí no me lo han concedido con cuatro niñas, le vamos a exigir ese dinero para poder sobrevivir en invierno, le vamos a exigir la dimisión de la teniente alcalde en actividad francés, ya que creemos, todo el mundo, que por la incompetencia en la gestión de la policía por no velar en esos 150 metros con 95 personas, nos hemos visto afectados 2.000 personas y le vamos a proponer también al señor alcalde que pida perdón públicamente al pueblo porque la sigla que dice Partido Socialista Obrero Español, Obrero ya se ha demostrado que no es porque no trabajan por nosotros y no pueden hablar en representación nuestra, que pida perdón públicamente con una carta de división en la mano. Sí, pues me temo yo que van a esperar sentados. Don Juan Rodríguez, les deseamos muchísima suerte, mucho éxito y mucho ánimo a todos los locales, establecimientos turísticos y locales de ocio nocturno de Punta Ballena, de Magaluf, de todo Calviá. Magaluf no es ni mucho menos lo que algunos han pretendido decir que era, es un fantástico lugar de vacaciones justo al lado de Puerto Portals, uno de los más importantes de España. Les deseamos mucho éxito y Juan Rodríguez, gracias por habernos lo querido contar en Los Intocables. Muchas gracias y buenas noches. Muy buenas noches.